Bienvenidos, bienvenidos, ha llegado el momento que, bueno, muchos estaban esperando, incluso yo, no sé, puede estar divertido Vale, tendremos una también así, en plan, solo con silencio mortal, vale, con SVG también, o sea, vaya lío Que si no me equivoco, después te dejan cambiar las clases, ¿no? Cuando entras y te banean, pero bueno Tenemos en plan, SVG locus, solo con esto, con silencio mortal, bueno, faltan dos huecos a esta, así que le vamos a poner El cargador ampliado y duplicamos la, bueno, y ponemos una conmoción Eh, vale Si no me equivoco, te dejan cambiarlas antes de entrar en la partida, así que no hay problema Pero bueno, lo que es una solo con silencio mortal, tenemos después otra solo con más en la táctica Otra con estas dos combinaciones, otras dos con estas combinaciones y otras dos con estas combinaciones de ventajas, ¿vale? Espera, hay una aquí A ver, conciencia, conciencia Supresor, supresor Vale, 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 vale Ok, pues vale, creo que ya está Vale, un buscar y destruir, me interesa Hombre, ya que voy a modo arena, perdón, me interesa buscar y destruir, no sé vosotros, pero creo que puede ser desde luego lo más interesante, ¿no? Así que aquí estamos contra gente que en teoría es mucho más seria que la gente de públicas, que va a jugar muy en serio, como si estuvieran compitiendo O sea, hacer el tryhard de verdad, o sea, aquí hay que jugar tryhard, ¿vale? Así que vamos allá, empezamos con los votos de exclusiones y protecciones Eh, bueno, obviamente iré avanzando Eh, con el cortes, porque esto si no pues tarda 10 minutos para poder empezar un vídeo Han baneado el SVG Han baneado el SVG Pues yo te baneo la WMB Me cago en la puta, ¿en serio? Vale, tengo que proteger un sniper si soy el primero, yo creo, ¿eh? Debería proteger un sniper siendo... Debería en esa situación lo más inteligente hubiera sido proteger el Locus Pero bueno, no creo que lo vaya a banear, ¿verdad? Vale, eh, han quitado el fuego rápido Han quitado el fuego... Buah Pues tengo que llevar Locus con... Ah, me voy a poner balas blindadas por si acaso atraveso alguna pared Pero... ¿Qué toca pelotas? O sea, bueno, supongo que lo habrán baneado porque hay un arma Algún arma normal con fuego rápido Debe estar muy potente Vale, ahora sí empezamos Lo jodido de esto es que, a ver Esto no es como ir a jugar unas partidas normales En las que simplemente me va mal, me salgo, me meto en otra, grabo una O me va mal, me salgo Aquí es en plan, salga lo que salga Así que... Bueno, o sea, no tengo todo el tiempo del mundo para ponerme en modo arena y grabar, ¿no? Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Va a salir lo que va a salir Espero hacerlo bien Estoy un poquito nervioso Ronda ganada Ha sido una gran contribución por mi parte He hecho lo que he podido Como os podéis fijar He sido el que más he hecho del equipo Lo cual está bien Me siento orgulloso de mí mismo Vamos a por la segunda ronda Espero que no haya ningún sniper vigilando aquí Que era donde vigilaba yo No quiero la bomba, gracias Vamos a seguir A ver Antes había uno que iba por allí ¿Veis? Por esto no quiero el locus aquí Dios mío Quiero el SVG ya, tío Paso, o sea Voy a protegerlo a partir de ahora en buscar y destruir Protejo el SVG Es que Es que, tío Aquí todo el mundo salta Tomasentex Aquí todo el mundo salta, tío Y Tengo que darles con el locus Pues voy a marcarles probablemente Vale, otro por aquí No, ¿por qué le pusheas? ¿Qué hago yo ahora, tío? Solo queda usted Demuestra que se crece en las situaciones El tiempo de la misión se acaba Ala, no sé por qué ha echado la psicosis y ha venido solo, sinceramente O sea No sé para qué ha hecho eso Le he fallado aquí la bala como un tonto Pero ha echado psicosis No sé si estaba esperando que sus clones vinieran Pero tus clones no han venido Así que si no vienen tus clones No vengas tú Desde luego 4-3 Vale, mira Del último al primero Increíble No, a ver, es coña Pero vamos allá A la mierda el coche Perfecto ¿Tú te crees que Acierto a los coches Que es más difícil que darle a la gente, tío? Vale Vamos a sacar esto Que no sé cómo funciona Porque no lo he usado casi nunca Pero aquí están La madre me parió ¡Uh! El coche El coche me ha salvado el culo, tío Porque le he tirado las Emtex al pavo ese Y diría que no le he dado a él O sea, no le iba bien Pero el coche al explotar le ha matado Y ahora, bueno Después a ese hombre que me venía por ahí Ya consiguió darle bien con aquí Con el sniper, ¿no? Hostia, el quick Perfecto, la verdad Ha sido un buen centering Que se le llama Así que bien Vale, vale Vamos 7-3 al final Se ha empezado mal la partida Pero ahora estoy pillando más el tiro y tal Porque es que esto No sé Entre los nervios La concentración Y me gustaría más llevar el SVG Pero no lo tengo Así que a ver si puedo después jugar una con SVG Si esta partida no se alarga mucho Y si no, pues para otro vídeo Te había visto, amigo Te había visto Y donde pongo el ojo Pongo la pala Jaja, saludo Ok, otra ronda más Voy a tener el blindaje cinético Ahora O sea, yo creo Que para buscar y estudiar Esto como que no sirve mucho, ¿no? Porque es que Si lo tengo en la ronda 7 Yendo el primero Con 900 puntos Casi 1000 O sea, bueno Cuanto más puntos haces Pues más rápido te sube el especialista Yo creo que eso lo sabe todo el mundo Por lo tanto Si voy con casi 1000 puntos Ya no tengo el especialista Tela, ¿no? Bueno, aquí lo tengo ya Creo que lo guardaré Por si acaso me quedo solo Parece que acabaremos ganando Así que tengo que usar el blindaje ahora Ah, ya lo matan Lo matan Y en efecto Aquí estamos Vale, pues bueno El primer intento aquí En buscar y estudiar La verdad es que Ha salido bien, guay O sea, bien, bien Por lo tanto A ver, ahora en la siguiente No voy a cometer el error Y a ver si me toca el primero Y puedo proteger el SVG Porque no quiero que me lo banen Vale, allá vamos Señor Locus Tomar bandera No sé si yo tengo que Quedarme atrás Y que el resto de gente Capture las banderas Porque yo llevo el sniper Pero no se puede tirar Uh, vaya senten más mal Es que se ve A ver, a lo mejor vienen por Correctísimo Vale, dos down Voy a quedarme atrás Porque está todo el equipo allí O sea, está todo mi equipo En su base No os va a durar mucho Tranquilos O sea, me habéis pillado Mirando para otro lado Eh, amigo Venga Ah, encima me dan desafíos Maravilloso, vale Subo más de nivel Venga, RxD Que no sé si esto se usa aquí Pero bueno No me cambia la racha ¿Qué queréis que os diga? A ver Otro por aquí Allí tenemos a otro Otro allí Venga Venga, tres Me voy Dejarme en paz Ignoradme No existo ahora mismo para vosotros Simples mortales Viene alguien por la derecha Le ignoro Equipo Protegerme Os lo ordeno Cubridme que la pongo Hay que la coloco Hay que la meto Señor Vamos, la hemos metido Vale No sé si debería guardarme las rachas O no Porque tampoco entiendo Cómo va muy bien esto Uy O sea, ¿dónde estaba mirando? No Bueno, sí, sí Tú vete Vale, muy bien Venga, venga Tira para allá No te he matado Vete a la mierda No puede ser, tío No puede ser O sea, acabo de me agastar las rachas De una manera Qué rabia O sea, le he tirado el gestorme encima No lo entiendo Sí, también tomo la vuestra La madre que te parió El campero Madre mía, chaval Vámonos Vámonos Venga, banderita para adentro Uff No No te vas a escapar La madre que lo... No pille su bandera Mata al portador Y devuélvela Ay, tío Ay, Dios mío Qué pago más tonto Bueno Mira, vale Nuestra La defiendo Perfecto Venga, tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Vale He matado Venga, está en 3 down Oh, dardo enemigo Esto no sé si es bueno o malo Bueno, malo, ¿no? Pero La racha tampoco es nada del otro mundo Pero digamos Vale ¡17 a 3! Y esto es... Madre mía, tío Venga, 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 venga Vamos Planta, planta Perfecto Muy bien, muy bien jugado Muy bien jugado Ese señor equipo Vamos, vamos Tenemos otra adentro Voy a sacar la pipa Madre mía La auto apuntado me la ha hecho todo, tío Venga, 3 fuera Vamos, vamos, vamos Hasta mañana Headstorm a la espera también Uno se ha pirado Ah, se han pirado Ah, maravilloso Se han pirado esos de la diseña clan de AW En plan, ey Somos un clan Jaja, saludos Vale Encima subiendo de nivel, tío Guay, guay No me arrepiento para nada Haber me metido aquí Me gustaría que me dijeras Por qué no te he dado con el relámpago Porque yo creo que se le ha visto caer O sea, en la boca Al tío Pero bueno Da igual Otra bandera En toda la boca Estamos ganando el combate Nuestro portador ha caído ¿Qué quieres que os diga? Es que estamos 4 contra 1 Pues le mato y la coloco yo, tío En verdad te restan puntos Pero creo que te los restan Solo en el marcador este En realidad no te los restan No, amigo No, amigo No, amigo Amigo, me has traicionado Pues nada Uno de dos Obviamente se han acabado yendo Pero Estoy contento, la verdad Me hubiera gustado Que hubiera tocado otro Buscar y destruir En plan justo después de este Justo después del primero Perdón Pero bueno Ha tocado capturar la bandera Aún así Ha estado entretenido Creo yo La verdad es que me lo he pasado bien Encima subo de nivel Lo cual también es bueno Así que a ver si puedo traer más Buscar y destruir En modo arena Espero que os haya gustado el vídeo Dar Joder con los iVos, eh Dar like si es así Espero que os haya molado, chicos Nos vemos mañana Con otro vídeo ¡Gracias!